El día de ayer se aprobó resolución presentada por México, como ustedes saben, derivada de la conversación que sostuvo el señor presidente de la República con el G-20. En aquella ocasión la postura externada por el presidente López Obrador fue que la Organización de las Naciones Unidas debe participar e intervenir para dos objetivos, garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos de equipo, porque existe la tentación o a veces la acción para concentrar material y equipo y no compartirlo con otros países. Y el segundo objetivo, para garantizar el acceso de todas y de todos a las vacunas cuando éstas vengan, es un punto crucial, como es obvio. Bueno, pues bien, el día de ayer se logró que 179 países, que es el 93 por ciento de la Organización de las Naciones Unidas, aprobara esta resolución. Es la resolución que México ha presentado ante la ONU más votada en la historia de nuestra participación en Naciones Unidas. Estamos muy satisfechos y orgullosos por ello y, sobre todo, felicitar al presidente de México porque su planteamiento tuvo el respaldo de 179 países. Esto no había ocurrido nunca. Ahora daremos seguimiento para que este mandato se traduzca en las acciones que estamos esperando, repito, el acceso a las vacunas que deben considerarse un patrimonio de la humanidad y al equipo y a los medicamentos, equitativo para todos.